Ya FM, la revista. En nuestro primer aniversario, los cumpleañeros somos nosotros, pero los regalos son para ti. Busca Ya FM, la revista edición de aniversario. Gana pantallas LED, audífonos Beat, tablets, Blu-rays, cámaras y gadgets impactantes. Gracias a ti, cumplimos nuestro primer año. Ahora la música se lee. Ya FM, la revista, septiembre.